Ya se ha demostrado que nosotros no somos extremistas, nosotros lo que queremos es que en México haya una auténtica democracia, nosotros lo que queremos es que se atienda a todos, se escuche a todos, pero que se le dé preferencia a los pobres. Nosotros lo que queremos es que haya tribunales, como decía Morelos, que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte, no queremos un poder judicial que esté al servicio nada más de unos cuantos, de una minoría, de potentados, y que se ignore al pueblo. Y desde luego todo en libertad, hasta como lo han hecho para insultar al presidente, lo que antes no hacían, ¿cuándo ustedes en el tiempo que llevan de vida habían visto tanta libertad en medios?, ¿cuándo insultaban a Peña, a Calderón, a Fox, a Cedillo?, ¿insultaban a Salinas?, ¿insultaban a De la Madrid, a López Portillo?, ¿insultaban a Echeverría en los medios?, ¿quién no fue Echeverría el que le dio el golpe a Excelsior?, y muchas otras cosas. Entonces, es muy importante lo que resolvieron ayer los magistrados del tribunal electoral y acerca de lo que está sucediendo. Gracias. Gracias.